¿Alguna otra pregunta más, compañeros? A ver, de este lado. También le quiero dar las gracias a Primer Ministro, que nos apoyaron ayer en Sechimilco. Muchas gracias. Gracias por lo bien. El arriba, el acceso de la natura, Primer Ministro. Muchas gracias. No tuvimos la oportunidad de agradecernos ayer, pero qué bueno que se jalaron con nosotros. Y ahora sí, adelante la pregunta. Hola, Adrián. Buenas tardes aquí. Omar Rigurosa, influencer y dueño del email. Una pregunta. Decía en el inicio de la conferencia que tuviste hace poco un soldado en un antro. ¿Qué sientes tú, no como artista, sino como persona, de pasar de un soldado de un antro a un resultado tan importante como es la de Ciudad de México, que sabemos hoy en día que se presentan artistas de talla mundial como Luis Miguel, la AMS, etcétera? Como persona, no como artista, ¿qué sientes de estar en este soldado del antro a la de Ciudad de México? Digo, pues claro, uno se siente bien emocionado y yo digo, personas como mi papá o así, yo siento que lo ven muy perro. Igual yo, la neta, yo lo veo pues algo muy alto. Es un logro también para mí, también por la oportunidad que me dieron de poder estar ahí. Digo, el evento de Guadalajara, pues ahí me tocó, pues era un evento mío, mío. Ahora soy invitado especial. Gracias a Dios me invitaron y pues yo creo que se siente bien chido, la neta. Es algo que conforme va uno sucediendo las cosas y mientras vas trabajando, la neta, ni te das cuenta que pues estás progresando, la neta. O sea, es algo que uno a veces no recapacita, solamente estás trabajando, trabajando entre las cosas. Entonces, de repente te va bien, de repente no tan bien, de repente te va mal. Y conforme va uno mirándose al frente como no voltea, ya no quiere uno voltear para atrás, pues simplemente es echarle las ganas y agradecer, agradecer que nos dieron la oportunidad de estar ahí. Y pues la mera verdad, estoy bien emocionado de pisar este escenario. Y pues nada, esperemos que salga muy bien, esperemos que mucha gente vaya y se la pasen a todos. Gracias. Hola, Adrián. Buenas tardes. Bex Cervantes de Celebrities. Hoy yo quisiera preguntarte, ¿es la única presentación que vas a tener con la edición especial? ¿Vas de gira con ellos? ¿Vas a ir a gira en Estados Unidos? No sé. Y también, bueno, si nos pueden compartir las fechas y en dónde se van a presentar todos ellos. Bueno, yo en lo personal como con la edición especial, creo que este es el único evento hasta ahora que yo sé que vamos a tener. Este, aquí en Ciudad de México. Yo en lo personal también tengo otro evento el 25 de mayo en el Bandidos con Junior H. También le vamos a tener Junior H en el estadio, en el Estadio de los Sultanes en Monterrey. Y hasta ahora son las fechas que yo tengo y las que se han confirmado, en las que voy a estar. Y hasta ahí nada más, pero acá vamos a ver. Así es, por supuesto, vamos a organizar varios eventos de parte de Show Entertainment. Por supuesto que Adrián Nélez Santos va a formar parte de diferentes eventos, ya sea como invitado especial o ya sea como artista estelar en diferentes partes de la República. Y lo que queremos es hacer los mejores eventos. Quiero, vamos a tener a Oscar Maidón en el Auditorio Telmex. A edición especial, que de edición especial va a estar en el Telmex. Ya estamos muy poquito de llegar a Sol Out. Hay algunos boletos, algunas zonas ahí en el Auditorio Telmex. Es muy importante porque este evento de edición especial se pensó porque vimos que la gente pedía mucho a edición especial en Guadalajara. Sabemos que aquí en Ciudad de México también. Vamos a tener a Oscar Maidón en el Black Fairy. Ahorita les paso exactamente la fecha, que es el 20 de julio. Aquí con Oscar Maidón, es uno de los artistas que también va a estar rompiendo durísimo. Lo vamos a tener en toda la gira. Que de hecho, ahorita les voy a presentar la gira de Oscar Maidón. Que esta es Distorsión Tour. Iniciamos el 25 de mayo en San Luis Potosí. Luego el 21 en Puebla. Y ya de ahí en junio, Tijuana, Mexicali, Querétaro, León. Y julio, el mes de julio vamos a estar en Toluca, Guadalajara, Monterrey. Y se cierra el tour aquí, de hecho, en el Auditorio Black Fairy, en Ciudad de México. Así que los esperamos. Vamos a tener ahí también una conferencia de prensa con Oscar Maidón. Y esperamos contar con todos ustedes. Y Adrián L. Santos, la verdad, ha sido uno de los artistas que ha tenido una gran evolución. En muy poco tiempo, las redes sociales le ha funcionado muchísimo. Ha sido uno de los artistas que, en lo personal, yo admiro y te lo digo aquí, hermano. Te lo miro muchísimo y toda la gente de Show Entertainment te quiere porque eres esa persona humilde, sencilla, así como lo ven. Ahorita es así en la calle. También él siempre graba saludos, fotos. Así tenga que esperarse mucho tiempo. Eso es lo que hace ser un artista. Entonces, es muy importante que lo digamos porque lo van a conocer. Y lo van a estar viendo en más y más eventos. Y quiero que Adrián les cante un pedacito de lo que se viene para este gran evento del 12 de mayo. Un pedacito para que la gente se prenda y la gente vaya a comprar los boletos porque no se lo van a arrepentir. Claro que sí. Pero, ¿cuál está la buena que es ahorita? ¿Tristor? ¿Tristor? ¿O bueno? ¿O para amor? Bueno, vamos a echarle ahorita la de Tristor, que es una de las nuevas que acabamos de sacar con mi copita Luis R. Así a capela. Vamos a aventar desde el principio hasta que acabe el cuero. Ahí va Luis R. Yo he probado otros labios, me acosté en otras camas, ya no huele a ti mi carro. Sé que te sientes sola, que aún esperas, aún te extraño. Y yo ya no te extraño. Yo prometí olvidarte, y cada que te veo me cuesta no saludarte. El karma suena así y te ruegan cuando tú rogaste. Yo me volví un desastre. Si me miran cristal, tranquilo, aún ando pagando el precio del amor. Me pose un loquerón en tu honor y terminé con los trenes, una estación. Ya saben cómo soy, cómo soy. Muy bueno para las viejas manos, pero amor, baby, soy un cabrón, un cabrón. Tome para olvidarte, y me salió peor. Ahí está, un pedacito de cristal. De hecho, este tema es ahorita tendencia en YouTube, en plataformas digitales, en Spotify, en todos lados. Y es de admirarse. Es uno de los artistas que va a tener un gran futuro este año. Este año se vienen muchos proyectos para él, muchos temas. Que de hecho, me gustaría que les platiques un poquito más de los próximos temas que vas a estar sacando en el transcurso del año. Porque te han estado saliendo muchos proyectos y estás mirando esos detalles. Claro, claro que sí. Pero gracias a Dios, en estos últimos meses me ha tocado la oportunidad de llegar a más artistas, de llegar a, pues, la neta, a lo que uno quiere. Que son los artistas que uno espera ser algún día un dueto, ¿no? Y, pues, creo que ahorita estoy trabajando yo, en mí, y en mis canciones, para que, pues, el estilo se marque y sea algo que si van a hacer algo con Adrián Lezantos, se note que es algo con Adrián Lezantos. No, simplemente una canción nueva que escuchen. Este, a veces yo también quisiera montarme en su estilo, pero creo que aún no es momento donde yo pueda pedir eso a artistas grandes. Pero, pues, sí, decirles que se vienen. Les digo, en mi álbum se vienen muchas sorpresas, la mera verdad. Ahí tenemos mucho contacto con, pues, con artistas muy grandes. Hemos estado hablando últimamente con Enel Favela, Alta Consigna, este, mi compita Ángel Cervantes, que se viene también. Este, la Rolona, mi compa Fidel de Marca Registrada, como les comentaba. Este, muchas, muchas colaboraciones. Código FN, también estamos hablando con mi compadito. Muchas colaboraciones, también, artistas que aún no puedo mencionar, por respeto para ellos y porque no quiero salarlo aún. Pero, pero, pero también se vienen cosas muy grandes, este, para Adrián Lezantos este año. Y, pues, nada, echarle todas las ganas y, y que, como les digo, que cuando escuchen una rueda de Adrián Lezantos, se den cuenta que es de Adrián Lezantos. Bueno, para terminar, alguna última pregunta, o, ¿quién más tiene preguntas? ¿Alguna última pregunta de este lado? Micron, por favor. Y si alguien más tiene alguna última pregunta, también para, para ya terminar con, con esta rera prensa. Adelante. Dos, dos. Hola. Yo soy Valeria Marcheller, soy influencer. Y, bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo sobrellevas el hate? Porque, pues, sabemos que, como en lo bueno hay lo malo. Entonces, ¿cómo lo sobrellevas? Bueno, soy una persona muy, como te digo, muy entendible. Yo también entiendo que no a toda la gente le gusta esta música, no a toda la gente le gusta lo que haces. Y a veces hay gente que simplemente, pues, dice malas cosas simplemente nada más porque sí, porque tienen algo ahí guardado en su pecho que lo quieren desquitar contigo. Yo siento que, aunque puede ser mucho lo que te digan, yo siento que nunca va a ser algo personal, este, que le debe llegar a uno feo. Pero, hasta ahorita, gracias a Dios, la gente me ha tratado muy bien, este, obviamente como todo, ¿no? Este, en todos lados hay malos comentarios. Pero yo creo que es todo sobrellevarlo y saber que no eres el único al que le dicen malas cosas. Y, créeme, hasta los más grandes, hasta los más buenos, hasta, pues, sí, la persona más famosa del mundo sobrelleva, tiene que sobrellevar a ese tipo de cosas. Y, a veces, es simplemente deslizar hacia abajo y ese comentario no leerlo o simplemente no prestarle la atención y prestarle a los otros 100 comentarios que sí son buenos. Yo creo que eso es como lo sobre yo y es algo que se tiene que resbalar. Gracias. De nada. Muy bien. ¿Ya nadie más tiene ninguna pregunta? Ya para volverles a hacer esta gran invitación al 11 de mayo a la arena de Ciudad de México, vamos a tener este gran evento con edición especial. Ya querían venir ellos a Ciudad de México, no se pudo por tiempos, pero esperemos ese día poder atender también a la prensa junto con la edición especial, para que puedan platicar con ellos. Y, pues, vamos a regalarles ahorita boletos. De hecho, ahorita que estén tomándose las fotos, ahí los vamos a anotar en el cuaderno. Ahí tenemos un cuaderno que ya se anotaron todos y vamos a anotar los cuartos boletos, les vamos a dar a cada medio. Y, bueno, pues, ahora sí, muchísimas gracias. Adrián, por último, para lo mejor soy malo, yo para despedirnos. Claro que sí. Dice más o menos. Te vi que me viste. No, espérate, ese el entorno no es. Ahí va, espérate. Ahí va. Te vi que me viste. Te hablé y no me oíste. Lloré y tú reíste. Tú feliz y yo triste. Amor de mentiras. Sentí que sentías. Me perdiste un tiempo. Y no se llama como yo. Para el amor soy malo. Para enamorarla soy muy bueno. Olvidar el azar es el batallo. Y no es costumbre andar sintiéndose los. No me digas te extraño. Porque te diré que ya no te quiero. Se hizo costumbre salir a besarnos. A caperosita se me acabó el cuento. Guau. Ay, no más. Y hasta se canta. Sabé la necesidad. Muchas gracias por presentar el tiempo. Muchísimas gracias. De parte de Show Entertainment, les agradecemos. Ah, la otra foto. Nos vamos a tomar una foto aquí. Adelante. Se podrían pasar aquí.